pues bueno estimadas suscriptoras random les quiero agradecer estamos muy contentos de nuevo quiero mostrarles que estamos con mi amiga flor romero aquí estamos con ella hola 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 y les agradezco que estén dándonos like suscribiéndose ya saben que todo lo que ella vende pues es ahora sí que es muy bueno hay cositas de tiktok hay cositas de llaveros hoy venimos específicamente a mostrar el portagafete todas las cuestiones de los termos y hay dos tres cosillas que ella nos va a ir sacando de su negocio para que ustedes lo piensen observar vamos a ir tomando los los las cosas que ella nos comenta y bueno las dejo con ellas ella nos va a dar la explicación correcta de todas las cositas que te llegó por hoy gabi hola hola cosas amiga bien 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 gracias aquí ya va dándole pues bueno agradeciendo su preferencia agradeciendo sus vistas agradeciendo sus like también y pues bueno vamos a comenzar esta nueva transmisión para youtube para todos ustedes esperando que les guste hoy les vamos a mostrar bueno les vamos a recordar que estamos en república de colombia número 10 colonia centro local 237 en frente del hotel tú están a un costado de la iglesia de santo domingo y también el número para pedidos es 55 80 95 88 55 esta tarde les vamos a mostrar frazadas les vamos a mostrar llaveros les vamos a mostrar productos de la escuela también para este regreso a clases y después esperando que les guste también todo lo que les vamos a enseñar vean eh chiquense todo lo que nos menciona esta gaby hay que estar pendientes porque mira voltea ahí mi camarógrafo están todas las frasaditas creyeron estas las estamos vendiendo bastante bien entonces vamos a comenzar con lo que nos menciona aquí nuestra querida proveedora flor romero vamos a empezar a enseñarles un poquito lo que es el portagafete el portagafete pues obviamente sirve pues para la credencial para la identificación para el metro o metrobús viene con una aplicación del personaje de acuerdo al que van a el que sea de su agrado viene este se abre así se abre así se mete la identificación o la tarjeta se cierra y entonces ya se pone la cinta para colgar en el en el cuello ya no tenemos del que teníamos con llavero con portagafete te acuerdas y entonces así les queda su portagafete les queda así con su piecita de originalidad porque no es tan chapa está bueno vean chequen ahí lo que es la pasta está duro dura viene bien la consistencia del sobre todo el ser de la serigrafía la impresión en el gafete está muy bonita la impresión y trae la correíta aquí también por si se la quieres quitar y trae también su llaverito no está en 45 pesos 45 pesitos para todas las chicas que nos están escuchando 45 y también maneja mayoría a partir de tres piezas 45 pesitos bueno vamos a enseñarles todos los modelos que tenemos tenemos de harry potter tenemos de google de demon slayer de marquitas también por ahí tenemos de snupi tenemos de goku tenemos de naruto tenemos de fútbol americano de básquetbol de harry potter tenemos las amiguitas de harry potter tenemos toda historia en diferentes presentaciones y obviamente también mickey y mimi que son de los productos más vendibles que que hay entre mickey y mimi se vende bastante bien es muy querido no a 45 pesos todo el portagafete corre también nos llegaron estas pulseritas que son tipo pandora que son de acero inoxidable y vienen con reloj vienen con reloj el reloj es real el reloj viene con segurito para que no se gaste la fila aquí y y es un reloj de verdad y esta pulsera es de acero inoxidable tiene un costo de 98 pesos 98 pesos y lo tenemos así como pueden ver aquí con una marquita y tenemos también con mickey tenemos también tenemos de diferentes modelos para que ustedes puedan pues tener una variedad de producto para venta para sus clientas todo el reloj viene con seguro aquí lo pueden ver que no está usado es nuevo y ahí está acero inoxidable reloj marca disney y está en noventa y ocho pesitos noventa y ocho pesitos y hay igual en mayoreo verdad así es mayoreo todas las pesas son de mayoreo ahorita pues la novedad también el lápiz infinito que este lápiz es infinito como su nombre lo dice es biodegradable porque éste nos ayuda a no cortar árboles este es un lápiz que sirve que equivale a lo que son 120 lápices escolares entonces viene con goma cuantos cuantos lápices cuantos dijiste 120 pesos 120 lápices equivale la punta nunca se acaba es más fácil que pierdan el lápiz a que se les acabe entonces este lápiz infinito tiene un costo de 21 pesos 21 21 pesos ahorita éste se vende súper súper bien el lápiz infinito está muy muy de moda en 21 pesos tenemos también para ustedes las lapiceras que también nos llegaron esta semana las lapiceras que tienen un costo de 22 pesitos son de lona son repelentes al agua y tenemos diferentes personajes tenemos de kit y viene de concierre la parte de adentro viene amplia es plana es plana es una lapicera sencilla en 22 pesos pero no se moja es repelente al agua a los líquidos entonces eso viene gruesa cita lo que muy padre está y tenemos muchísimos modelos de estas lapiceras tenemos muchos modelos tienen a bts de bts también tenemos tenemos de kit y así tenemos de ambos tenemos de los famosos vídeos también así para todos ustedes tenemos de mickey de que le perdón de aquí sonic tenemos de sonic también está muy bonita está también está muy bonita chicas que linda está esto para que lo adicionen en su papelería 22 pesitos verdad 22 pesos 22 pesos y sobre todo en mayoreo este es un personaje muy vendido kuromi kuromi es un personaje que tienen bastante tendencia ahorita en la en lo que es kawaiianesco y aquí lo pueden encontrar esta estuchera está económica les va a servir bastante para su stock de ventas aquí con mi amiga de flor romero vamos a continuar tenemos de melody también tenemos de kawai tenemos otro modelo de kit y está llamo está muy bonita está clásica esta otra tenemos también de paul patrón un patrón tenemos también otro modelo de bts tenemos esta que no sé cómo se llama esto es pom pom purín es un personaje también de que te había un bonito tenemos esta de los 20 10 10 ajá este es de toy story correcto tenemos otro modelo de a mongos de lady book lady book otro modelo toy story story tenemos de spider man y otro modelo de mí de aquí vean la variedad que le llegó de de estucheras para colores y lápices esto te va a servir bastante ahora que viene lo del ciclo escuro quisiera que se diera una vuelta por el centro histórico como está inundado de gente comprando mochilas comprando útiles y aquí con ella vas a encontrar varias cositas como el lápiz infinito las lapiceras en 22 pesitos el lápiz estaba en cuanto me dijiste 21 pesos de 22 de 21 pesos lapicera de 22 vean qué bonita está muy bien vamos a continuar con flor y vamos a continuar les vamos a enseñar también nos llegó esta maravilla que para todos los jovencitos que batallamos con los puntos negros con los barros con todo lo que nos sale en la cara todas las imperfecciones pues este es un estuche que es para la limpieza facial de espinillas de barritos y demás así es de tiktok de tiktok de tiktok este está en tiktok también y este cuesta 15 pesos el paquetito es de acero inoxidable viene con su estuche de silicona y viene sus cuatro piezas para eliminar puntos negros para quitarlos hasta las espinillas los barros y demás con todas estas herramientas ustedes van a poder limpiar su carita también para que tengan un poquito más limpia la piel entonces este estuche con cuatro piezas está en 15 pesos de acero inoxidable correctísimo 15 pesitos para que lo chequen y vengan a preguntar por él es un kit la bastante va a servir bastante también si tienes este ética o si tienes una onda donde ofreces alguna este limpieza de belleza para las chicas también te sirve ahí está muy buen precio 15 pesitos y es un estuche con un set de cinco herramientas cuatro herramientas perdón cuatro herramientas para tu limpieza facial correcto gracias vamos a enseñarles también que tenemos el este es bombilla para el moquito para cómo se le llama la perilla 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 para las dos bebecitos los niños para limpiarles su nariz para limpiar las flemas de la boca y tiene un costo de 22 pesos 22 pesos es es kawai no es tóxico tenemos en color rosa y lo tenemos en su color azul es kawai aparece en kawai y la verdad es también está en tiktok y lo pueden buscar y solamente vale 22 pesos 22 pesos bueno este también se vende bien vamos a continuar con que les vamos a enseñar quieren ver las trazadas vamos a enseñarles las trazadas te parece claro claro yo estoy disponible de lo que tú quieras amiguita lo que tú gustes vamos a empezar con las trazadas vamos a enseñarles normalmente cambiamos modelos cada semana vean qué bonita está las trazadas están así son de tela franel son de tela franel miden 110 por 170 110 por 170 para que tomen la especificación de la colchita para que toques la calidad de la tela oye si es polar no decirle a la gente cómo se siente cómo está 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 perfectamente el producto muy bien o sea en el sentido del tacto viene es textura polar viene muy bien él está el estampado de la de la colchita la verdad nosotros ya lo ya lo hemos ofrecido lo hemos vendido con ella se vende muy bien esta frazada yo vendí por ahí uno de curomi que tienen ahí y aquí tiene el de dior que es una edición de como de colección también muy bonito y lo tienes en cuanto reiteran 180 pesos 180 las las pasadas hay todas las que vamos a nos va a mostrar voy a enseñar algunos modelos que trabaja a ver va ok nada más qué bellezas este tipo de cositas te digo son una innovación en tu en tu mer en tu negocio vean lo vamos a un poquito más para atrás para que tomamos más la captura completa y la puesto adicionar ahí como un plus este es de coco chanel un diseño muy bonito ahí para las chicas que les gusta pues ahora sí que ver la televisión ya con una frazadita y en su sillón y está muy confortable te digo está este producto está muy bueno está lo está vendiendo bastante bien y también por ahorita vamos a pasar por los llaveros pero miren les vamos a mostrar miren está muy de moda es stranger things stranger things es una serie que ha tenido mucho auge en netflix y también tiene diferentes este pues así decirlo como diferentes este estilos y estampados ahí tenemos a déjame ver es de bts me supongo que es bts si es bts miren o si no es bts también es algo ahí como un kpop una banda de kpop no vean están muy bonitas trae bastante mercancía le está llegando nuevos modelitos a ella todo el tiempo cada normalmente cada miércoles está llegando mercancía nueva y hay mucha mercancía que la encuentran en tick tock en las redes sociales que ya también la está adquiriendo para que ustedes tengan un mayor contenido de mercancía para ofrecer este es de spider-man de la película de spider-man viene muy bien también la tela te digo te comento esto se vende bastante bien para tu negocio para un plus que quieras enriquecer hay tus ganancias puedes ofrecer este tipo de mercancía que es muy innovadora y ahorita pues todo esto me haces desde los rolling stones como la serie de las de las revistas pero ahí trae a los bts que bueno los rolling stones es una revista que sí que se especifica más en las bandas de rock pero bueno esta está muy bien esta parodia que quisieron ahí mostrar y veamos acá tenemos a avengers vean nada más qué bonita está está esta colchita y trae ahí una mezcla entre spider-man y el doctor strange muy bonita todas estas están en 180 verdad 180 pesos y la verdad es que contamos con más de 70 modelos en fresada para todos ustedes vean el que tiene al mickey mouse en versión capitán américa muy muy este fuera de onda pero muy bonito en la vez que te digo viene linda la colchita la cobijita para que pues ahora sí que quieras estar calientita trae varias versiones está muy bonita a ver vamos a continuar oye vuestra les a las chicas la esta mira esta es la que más vendemos esta es la que yo ofrezco que la verdad se me ha vendido híjole ahorita vengo por otra de hecho voy a llevar una con ella esta es la de curomi vean esta se vende bastante bien una de las opciones que yo les doy todo lo que yo venda en mi negocio sea poquito sea mucho se los paso con todo el corazón para que ustedes puedan ofrecer este tipo de mercancía y les den un acertado like y una compra y lo adquieran en su negocio yo normalmente todas las cositas que vendo que próximamente se las voy a estar mostrando el sábado en mi puesto estamos estamos entrando un tema aquí ya más está haciendo calor para las chicas que están viendo vean nada más de un taco un taco de ojo que con el muchachón sonriendo en plena semi desnudez qué bonita está está también igual en 180 cualquiera las que te gusten vean nos estás mandando en directa a las chicas que están viendo es esta calientita como dirías vean este es otro personaje de la familia de hello kitty es un personaje que ya de verdad es muy cotizado también y no te va a quedar mal está muy bonita por si quieres algo ya más sencillo para la niña para su cuarto y en un color pastel muy bonito y luego tenemos a mira es no estás dando en el mero gusto era vean qué bonita está esta de hello kitty en versión de tigre como un tipo leopardo muy bonita se ve padres y la acomodas en tu cuarto todo rosado para las chicas con sus peluches se va a ver muy bonita aquí ya te ofrece otro tipo de y esa me gustó mucho está muy bonita es como digamos la clásica la clásica de hello kitty vean qué bonita está tiene también el acabado en rosa y viene muy bonita la impresión de la kitty viene viene bastante bien la costura viene bien moldeada viene bien tejida de los contornos para que no se te vaya a deshilachar ni mucho menos y te digo esto está por 180 pesos la verdad es una ganga que te vengas a comprar este tipo de cositas y las bonitas está tan muy bonitas y vamos a continuar los también de la colota el billete de la colota para levantar se queden sin su billete y ojo y ojito este es este ojo lo que está también está de moda vean qué bonito está 50 pesitos el billetito bien que tiene acá caguayanesco para que no se queden con su con las ganas de comprarse su colchita su edredón es el ajolote kawai el ajolotito kawai muy bonito así se llama este ajá y brilla muy bonito está está en especial tiene un contorno muy bonito el relieve de la de la colchita perfectísimo se nos está cayendo el cielo queridas suscriptoras esta está padrísima ah mira qué bonita es dualipa esa va a ser para tu servidor este por ahí me la apartas está muy bonita esta oji ah es carol g la confundí con dualipa no es carol g carol g ah mira nada más denme un coco pero es que sí de verdad que se parece muy bien la cara que está muy guapa y muy bonita muy famosa la muchacha está guapísima cualquiera de las dos son guapas carol g o dualipa se me hacen bonitas mira qué bonita está muy bonita y aquí trae una estampado atrás del fondo de coco chanel te voy a tomar una completa aquí con mi amiga de flor romero se está dando mucha este la venta de tanta mercancía que le está llegando entonces date la oportunidad ven y darte la vuelta pregunta con ella te va a atender tiene un carisma excepcional y mira de la bella si gustas también para los pequeños y chicos y grandes de la casa también ahí tenemos al de la película de la bella y la bestia igual 180 todos estos modelos que ella te está mostrando es lo que le acaba de llegar de mercancía en cuanto a edredón bueno digamos como colchita polar frazada muy bien tenemos esta también para hombres para caballero a mira por si quieres para tu novio para tu esposo esa bien es como la tommy half fire de hecho esto mi half fire está muy bonita esa marca es ya sabes desde de marca por así decirlo y viene solamente en un color azul y rojo y blanco para el caballero para cualquier cosita que se te de ella tiene para todos para los chiquitos para las niñas para las mamás hay de todo si quieres mostrar otra a ver un plus ahí está ya aquí le paramos para que te des una idea porque si estamos sacando de todas las fijas o así mira está qué bonita está esa queda también está inclusive para ponerla en tu cama ahí adicionar hay muy un adorno bonito no ve qué bonita está el color gris muy muy bello y aparte es brillosita te digo es un tono muy bonito y ese a laurent muy bonita de ok le paramos ahí con las colchitas porque ya les hicimos un sacando mira pobre de mi amiga está sacando todas las colchitas bueno vamos a seguir que te enseño los los llaveros oye venenos por los llaveros ve que bellezas tú sácales de describen están las maravillas que tenemos mira aquí con flor romero vas a encontrar todos estos llaveros estos llaveros la verdad ahorita están muy de moda en el centro histórico estábamos platicando aquí con algunos chicos que le trabajan con ella y pues si te vas a encontrar de un top de variedad de llaveros a lo mejor más económicos a lo mejor más caros aquí con ella el llavero te voy a decir viene muy bien hechocito ajá no tiene rebabas el llavero si tú bajas cualquier llaverito te vas a topar con que es un buen llavero con un buen dibujo un un buen corte y no viene mal y la verdad es que te puedes llevar bastante llavero y ella te puede dar algún descuentito ya sea la cuestión que tú lo cheques con ella lo lo comentes pero te digo vienen muy bien hechicitos hay series de llaveros que normalmente se venden mucho y yo te puedo decir que por ejemplo sailor moon es de las más vendidas en este caso la sailor moon jamás deja de pasar de moda y siempre se vende te voy a mostrar la la forma de llaveros que normalmente se venden mucho y yo te puedo decir que por ejemplo sailor moon es de las más vendidas de la muñeca que tiene del llavero de sailor moon está muy bonita está muy cute y no la he visto ahorita te digo hay hay ciertas colecciones que las ves en todos lados pero por ejemplo sailor moon es de las que me atrevo a recomendar mucho porque se vende bastante bien y el muñeco el personaje le digo viene bien cortadito y está muy bonito ahora nos vamos a seguir con por ejemplo pasa aquí el clásico que es Snoopy aquí también ella lo tiene y viene viene bonito viene más sencillito y también tiene Charlie Brown Charlie Brown es uno de los personajes importantes en la serie de Snoopy no y me voy a pasar con otros ahorita te voy a hacer un pequeño paneo completo para que tú veas toda la cantidad de personajes que puedes incluir en tu en tu en tu stock mira ahorita Damon Slayer es de lo que más se vende por ejemplo este este muchacho que esta niña que tenemos aquí que es trae el el bambú en su boca es un personaje muy emblemático de Damon Slayer que te lo van a pedir bastante para que lo pongas en tu stock otro es este muchacho que la verdad no recuerdo su nombre pero es es también muy vendido de Damon Slayer que es este mira este personaje es es muy vendido yo así como lo llevo me llevo poquitas piezas para que también el cliente se quede con ganas de más no y tenemos acá a estos de One Piece también son una serie que también son una serie que de verdad tiene ahí su auge ¿no? mira esta es toda la serie de One Piece ya adicional tú le puedes sumar a la Kitty que está muy bonita y aquí tiene a Kitty la tiene muchas formas vean yo la verdad es que la he encontrado en diferentes looks tiene a My Melody en llavero que está muy bonito déjenme ver si lo puedo bajar ah mira que bella está es lo que te digo que hay veces que los llaveros en otros lados es más baratos pero es un costo y te lo digo es un costo que vas a hacer en balde porque el llavero viene mal cortado porque las muñecos no son los que estás buscando los personajes están están medio equis y en este caso mira My Melody que bonita está esta esta My Melody está muy bonita y no la había visto en este en esta forma ¿no? ahora vamos a pasar por la Kuromi que está cotizadísima esta por ejemplo la hemos encontrado en otros lugares también miren este que también es de los personajes principales también te digo vas a encontrar con todos los proveedores diferentes tipos de llaveros como puedes encontrar estos personajes como no los puedes encontrar o los encuentras con otro la idea es que tú vayas agarrándote todas estas joyitas de cada uno esta por ejemplo es una joyita de este personaje esta My Melody también porque luego hay veces que no las encuentras ¿me podrías bajar ese por favor joven? el My Melody que está ahí y la Kuromi negra entonces ya cuando eres vendedor de llaveros y yo en este caso que ando vendiendo llaveros me empiezo a ver cómo es lo que le gusta a mi clientela y lo que le gustan es estos personajes que yo te estoy mostrando mira este es súper vendido creo que es de los personajes que más que más vendemos en el puesto y por ahí tenemos otro que viene en edición rosa este también está muy muy cool vean viene muy bien derechecito y ya adicional si tú ves algo que a ti te guste que igual puede ser innovador en tu negocio que a ti te gusta también es bonito meter tu gusto ¿no? porque a veces puede ser acertado ahí que te guste algo y lo metas y si a ti te gustó a otra persona posiblemente también le va a gustar también para los niños llevo mucho lo que es este Sonic Sonic se vende bastante bien ahorita con la película te digo tiene mucho auge Sonic es un personaje que de verdad se ha estado vendiendo mucho y tenemos también a Harry Potter Harry Potter también se vende se vende muy bien es de los personajes principales también de los que debes de tener en tu contenido y ya por aquí ya vas a encontrar más llaveros de otro tipo también las villanas son otro de las series emblemáticas que piden por ejemplo Blancanieves, la villana de Blancanieves y la villana de Maléfica son de los personajes más pedidos por los clientes y puedes ir metiendo ya para los chiquillos Avengers toda esta ronda de Avengers, de Superman, de Batman todos ellos vas a ver que tienes una gran venta una gran venta de esos personajes esos son ahora sí que de tajo tenerlos siempre ahí mira Mario Bros también es muy vendido aquí lo tiene en una versión como tipo Roblox está muy bonito también lo que es la serie de Goku es también muy importante ciertos personajes yo por ejemplo metemos a Goku, a Trunks que es muy importante a Vegeta a este muchacho no recuerdo bien su nombre pero hay ciertos personajes no todos son vendidos a Picoro también es muy vendido es muy vendido también hay gente que le encanta este personaje entonces te vas a encontrar con muchas cositas que puedes tú meter aquí el llavero ¿el llavero cuánto lo tienes amiguita? 35 lo tiene en 35 en mayore a partir de 3 piezas pues ya vamos incluyendo el mayoreo que es el precio de 35 ¿cuál es el de la lamparita? ¿cuál es el de la lamparita? el de la lamparita el de la lamparita ah vean ¿de quién? de la camilleri este está muy bonito ¿el gato? sí, el gato estos por ejemplo los tiene todos los de la lamparita ah mira mostramos estos de la lamparita los tiene 21 pesitos muy accesibles para tu monederito y para tu cartera o sea estas cositas las puedes meter hay 2, 3 cositas y se van a vender bastante bien porque son una innovación y también traen lamparita mira que bonito ahí está para que lo cheques ahí está entonces estos estos tipos de cositas te van a servir bastante ¿qué más estimada Gaby? si ya querías ¿quieres mostrar algo más que nos quieras enseñar de parteritas cositas ahí que tengas que nos todo depende oye esta también nos la puedes mostrar esta cuál es yo acá de Metiche es más compañero una mariconera portacelular con ventana para que no se les moje su teléfono a la hora de la lluvia así va con tres cierres entonces se pone la mariconera que bonita y tiene ventana para poder poner el celular aquí en la parte de atrás y viene con dos compartimientos también aquí aquí ustedes ponen su celular y a través ya que ustedes pueden utilizarlo de la misma manera o sea trae la sensibilidad o sea tiene el táctil ustedes pueden utilizarlo así como ustedes en las aplicaciones que ustedes quieran utilizar nada más lo van poniendo y ahí se va seleccionando entonces esto evita que nuestros teléfonos se mojen con el agua está muy padre esa bolsita tiene tres compartimientos que es el del celular tiene otro compartimiento que es como bolsa para billetes para tarjeta para identificación y demás otros dos compartimientos aquí y en la parte baja tiene otro cierre que también tiene dos compartimientos más correcto está muy padre esta cuesta 85 pesos 85 y la tiene en tres colores la tiene en verde en negra y en azul guinda también y rosa y rosa ya se acabó pero se resulte el miércoles el miércoles correcto esta se vende muy bien que bonita está esa bolsita así se las recomiendo para cuando se vengan al centro cuando se vengan al centro y que quédense de todo y aparte se ve bien práctica la verdad está muy práctica muy cómoda para todas ustedes una más que chula ahí está así quedan esta no se puede ajustar pero si la pueden recortar con un nudito de un lado para que se pueda ser más corta esta está en 85 pesitos 85 pesos tenemos la piscera kawaii como esta con stickers decorativos también este está en 22 pesitos es de acrílico viene con doble compartimiento y aquí vienen tres en la parte de abajo en la parte de arriba son dos compartimientos con apoyo didáctico con letras números y signos de interrogación de preguntas signos numéricos también para apoyar a los pequeños en sus trabajos y hacerles un poquito más fácil el entendimiento cuando vayan entrando a la escuela esta cuesta 22 pesitos incluye stickers decorativos que son en la parte de arriba donde usted se los quiera pegar se los puede pegar esos van aparte usted lo decora como usted quiere la tenemos en diferentes colores la tenemos en roja en azul en verde en amarilla en rosa también y también en color mostaza mostaza correcto 28 pesitos 22 pesitos fíjense y trae todo el compartimento vamos a continuar de este lado tenemos el prit kawai aquí ya le llegó más kawai a ver vamos a ver el prit kawai es este y pues viene el prit para que los pequeños peguen sus tareas sus materiales es el equivalente igual a un prit real ahí pueden ver todo lo que tiene que no trae poquito viene super bien ajá ahí está ese es todo lo que contiene del prit está grande no es pequeñito es grande no nada más es visión está en 15 pesitos 15 pesitos el prit kawai y tenemos de puerquito tenemos de tenemos de pollito también como este de aquí también en 15 pesos tenemos de ranita de aguacatito tenemos de corazón tenemos de huellita también en la parte de acá atrás también tenemos de huellita para los amantes de los perritos o gatitos también en 15 pesitos todo el prit todo el prit en 15 pesos este de acá es marcatextos esto de aquí es marcatextos tenemos diferentes modelos diferentes muñequitos para todos los niños niños y niñas a los que le gusten este es marcatextos este va así y este pues se sirve para remarcar las partes importantes oye Gaby esos los precios los vendes por uno o es el mayor pueden escoger surtido pero el precio es mayor no es una serie que damos con el mayor o puedes escoger uno de este uno de este uno de este y es precio mayor el marcatextos tiene un costo de 20 pesitos 20 pesos el marcatextos está en 20 pesitos tenemos también las plumas de las mascotas de los BTS estas son plumas de las mascotas de los BTS que viene con 10 tintas vienen con 10 tintas entonces la gente puede escribir y con este sale igual ese ese por separado se puede comprar puede comprar por separado porque ya ves que normalmente BTS lo venden en serie entonces aquí lo pueden agarrar como quieran por lo regular todos mis clientes como son mayoristas me piden dos, tres por modelo pues me ponen tres por modelo pues me cuatro por modelo entonces es muy raro que alguien mira es muy raro que alguien se lleve un solo pero no una sola sino que lo piden por serie aprovechen porque BTS siempre se vende por serie sale la punta y al presionar de aquí arriba se sube la punta que tú bajaste al presionar el muñequito de arriba si se regresa ajá incluye 10 tintas este vale 22 pesos 22 correcto 22 pesos y tenemos a todas las mascotas de los BTS que son dos, cuatro seis mascotas ahí están las seis mascotas para que las puedan ver correcto tenemos también la pluma COVID la pluma COVID es esta está padrísima buenísima la verdad la hemos vendido muy muy bien la pluma COVID es que me pongo carita y tenemos también en color blanco la pluma COVID está muy muy bonita es así viene con la suspensión que es la tapa esta viene siendo la tapa de la pluma ni esta es la pluma está coqueta la verdad está muy bonita la pluma esta viene con protector hasta que ya la vayan a usar ya le quitan el protector a la punta de la pluma para que puedan darle uso y trae hasta como la agüita ¿no? y esta es la tapa esta es la tapa de las plumas así va entonces esta es la pluma COVID y esta tiene un costo de 18 pesos 18 pesos 18 pesos la pluma COVID está en 18 pesos la verdad es que ha sido un éxito la pluma COVID está súper se ve muy bonita novedosa la verdad y estos son los marcatextos de huellita son marcatextos de huellita de kawai tiene el paquete de las 6 en 58 pesos 58 pesos las 6 piezas les vamos a enseñar bueno para que lo vean el material viene súper bonito la verdad súper súper bonito ahí pueden verlo ah sí sí viene bien ajá está muy muy bonito la verdad también la caja está muy bonita está muy coqueta muy bonita y está en 58 pesos el paquete con 6 piezas ¿cuánto? perdón Gaby 58 6 piezas 58 6 piezas ajá las 6 piezas en 58 pesos ahí tesorito también nos llegó el folder de los BTS el folder de los BTS en diferentes presentaciones está muy bonito y tiene un costo de 8 pesos es en 18 pesitos 8 pesitos y tenemos mucha variedad de modelos este es el mismo que este aquí tenemos otro modelo también de BTS son las mascotas igual que las plumas que mostramos hace un momento está muy padre esto lo vas a vender bastante ahora con el ciclo escolar está muy bonito 18 pesos el foldercito en 8 pesitos en 8 8 pesitos ya estaba diciendo 18 vean estimadas suscriptoras 8 pesitos simplemente el foldercito y es de BTS que anda cotizadona y también aprovechen por las plumas esas plumas normalmente las venden en serie y aquí ella te da la oportunidad de que tú puedas escoger cualquiera que te guste también nos llegaron estas plumas que son de kawai también así con malteada también son tinta negra y la tenemos entre cuatro colores rosa, morada, azul y está así vamos a quitarle un poquito el protector ahí pueden verla todos son tintas negras y está también en 18 pesitos vean que bonita está 18 pesos entonces su tapa se puede decir y con su colgante con su colgante kawai en 18 pesitos esa también se vuelve el llavero, ¿no? está muy bonita y nos llegó también así con diferentes frutitas también en tinta negra es como una fresa qué bonita está tinta china y es ultra fina está muy bonita y es tinta negra qué precio estimada Flor esa qué precio está qué precio quedó precio 18 pesos 18 pesos también la plumita está muy muy bonita la verdad es que se ha vendido muy rápida se ha vendido muy bien y pues no se queden sin sus plumas cáguense a darse una vueltecita aquí con Flor tiene sus cositas ahí sus tesoritos ya le va llegando también están metiendo ondas muy kawaiianescas y estas plumas no son la excepción está muy viejito ahorita toda esta onda muy innovador para tu negocio vean qué bonitas están 18 pesos 18 pesos también estas plumas están en 18 pesos también tenemos vean estos termos también qué bonitos están este es el vaso Yakult ya queda poquito vaso Yakult vean qué bonita está este es el vaso Yakult capacidad 400 mililitros es importado no es nacional es importado viene con su jareta se puede meter se puede acomodar al tamaño que ustedes gusten en su en su cómo se llama en su costado sí 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 ustedes pueden ajustarlo al tamaño del bebé del niño a como ustedes lo quieran se puede ajustar a largo a corto a como ustedes quieran utilizar su vasito kawaii capacidad está muy bonito ese 400 mililitros y tiene un costo de 52 pesitos 52 pesos vean y tiene varios estilos 52 pesos 400 mililitros ya lo mencionó esta flor romero para que ustedes chequen ahí el precio está muy económico muy accesible los termos tienen mucho también mucha jorita y tiene también por aquí de donita este está muy bonito este está en 85 pesos capacidad 450 mililitros es kawaii es antiestrés la parte de arriba viene con unos cuernitos para los niños para los niños que sufren de ansiedad entonces pueden jugar con esto sin lastimarse 85 ahí está 85 estimadas suscriptoras random porque se están checando estos son los plumones kawaii son plumones kawaii viene de 12 plumones cada plumón tiene doble punta cada plumón tiene doble punta qué belleza punta dejada y punta gruesa este cuesta 55 pesos 55 pesos viene con su estuche excelente presentación de producto para que ustedes lo puedan cargar y ya no compren la piscera correcto está en 58 pesitos así y el plumón viene con una punta así es la punta clásica cónica por así decirla y la B delineada gruesa como de marca textos gruesa y delgada en el mismo color del plumón si es morado ambos lados son morados solamente cambia el grosor en delgado o grueso este está en 55 pesos el paquetito con 12 plumones de doble punta perfecto bicolor está muy bonito también ya casi se acaba pero está muy bien recuerden que los productos también cambiamos regularmente diario llegan productos nuevos este es un organizador este es un organizador de tipo madera no es sencillo si pesa viene con una cajonerita es armable es armable ustedes lo van ensamblando oye este sirve hasta inclusive como un exhibidor no para los exacto es como para la oficina para el tocador para el toque del muro donde ustedes lo quieran poner pueden poner joyería también para las plumas los sacapuntas las pinturas las brochas es un organizador múltiplo que precio está de lujo este está en 110 pesos 110 vale 110 pesos está muy bonito muy muy bonito la verdad es que es un modelo que se vende muy bien viene con sus sujetadores de silicón para poder todas las partes que van ensambladas lo que sale entonces esto se tapa con esto para que asegurarlo y que no se salga está muy muy bonito es muy vendible y está en 110 110 pesos está muy muy bonito ese mueblecito chequen las cositas que está sacando pongan un poquito de ahí un ojo pero bueno tengo el tengo el pop el brasier este que sirve para pegarte cuando usan los escotes cuando usan sus vestidos pues que quieren que se luzca su espalda o sus hombros y demás este está súper súper bien porque están tres piezas por cien pesos tres piezas por cien pesos correcto viene con su caja cada uno viene en su caja lo tenemos en color natural y en color negro son tres piezas por cien pesos y tenemos talla A talla B talla C y talla D son cuatro tallas son tres piezas por cien pesos casi tiene todas las piezas y los tamaños aquí mi amiga Flor Romero para que si quieres ver sí aparte cada uno les va saliendo como en treinta y tres pesos y cada la gente los gasta en cien pesos cada brazo cien pesos cada uno así es o sea le ganas bien cientos perfecto ahí está este en tres piezas cien pesos tenemos también la ahorita que van a entrar los pequeños a la escuela las hojuelas de jabón para pues para el COVID y seguir cuidando a los pequeñitos de la casa y que también los maestros los adultos son con aroma son con aroma viene diferentes colores el paquete trae doce piezas y cuesta noventa y seis pesos la docena noventa y seis pesos la docena y trae bueno toda esta cantidad de diferentes colores diferentes colores ahí lo tiene la gama de morado blanco amarillo verde y rosa por si quieres adicionar cualquiera cualquiera de esos tenemos este vaso también capacidad seiscientos mililitros es de vidrio es de vidrio es de seiscientos mililitros y la verdad está buenísimo está en treinta pesos treinta pesos la verdad está súper súper barato treinta pesos seiscientos mililitros es serigrafía no es estampa es serigrafía correcto correcto organigasto organigasto de nueve compatibles vayan echando ahí a ver este que es hablando de los organigastos se vende muchísimo la verdad es que es una cartera ahorradora es una cartera ahorradora que trae cierre en la parte de arriba y trae nueve compartimientos la parte de hasta arriba dice ganancia la segunda dice inversión la tercera dice renta la cuarta dice vacaciones la quinta dice salida la sexta dice familia la séptima dice ahorro la octava casa y la novena gastos entonces es una cartera administrativa para los gastos de todo lo que tenemos y poder ir guardando y el guardadito la inversión y demás setenta y cinco pesos con nueve compartimientos setenta y cinco pesos con nueve compartimientos y tengo también otros modelos como esta como esta tiene un costo de treinta y cinco pesos tenemos diferentes modelos diferentes diseños y solamente son tres compartimientos solamente es el de el que dice gastos en la parte de arriba la nueva entonces está ahí pueden meter su billete también dice gastos despensa y recibo es un básico nada más y también se cierra como si fuera una carterita la pueden guardar en su tienda en su bolsa en la cartera o en donde ustedes gusten abajo del colchón para que no se las roben también yo con mis uñas no la puedo cerrar me ayudas a cerrar esta por favor a ver si quieres también ahí otra me la cierra ahí pueden verla si aquí ahí está ahí está así queda como carterita y este es un órgano de gastos básicos treinta y cinco pesitos y setenta y cinco pesos el de nueve compartimientos el de nueve el de aquel lado chicas por si lo estaban observando lo estaban viendo el precio ahí están los dos organizadores que ella maneja vean ah mira esto es un kit escolar correcto se le llama de arte estoche de arte viene con sus broches de tipo acero inoxidable pero yo digo que es metal vienen con sus broches muy muy bien definidos viene con su jareta también para agarrarla que bonita está viene con su libreta libreta para dibujar para que los pequeños puedan dibujar y aprender ahí dibujando los colores y trae ahí trae de todo mira trae el marcatextos bueno el plumón el color de doble punta son diez piezas de doble punta son diez plumones son doce dos cuatro seis siete catorce crayolas crayolas son veinticuatro acuarelas dos broches dos pinceles para trabajar goma y sacapuntas vean que belleza este estuche y este set de colores que te va a servir ahorita para la escuela y ahí te regala pues el libretito para que tú veas cómo se colorea se entretenga el niño y adicional pues ya tengas para la escuela para la escuela todos los colores los crayones muy completo como dice mi amiga Flor Romero y también trae la gomita y el sacapuntas y los dos lapicitos doscientos veinte pesos la caja es de madera dos veinte la caja es de madera y el broche viene muy muy bonito qué bonito está este set dos veinte para que lo chequen para que se vengan a preguntar ahora que viene toda la onda escolar que estamos grabando ciento veinte pesitos ahí está también para este regreso a clase tengo también el mandil el mandil que viene con protectores también para los pequeños para que no estén sucien para los que entran a preescolar a primero y así puedan utilizar tenemos para niño y tenemos para niña ah ya está padre recordemos que yo soy una mujer muy chiquita se va a vender bastante bien ese muy pequeñita entonces pues a mí me queda perfecto entonces este va así el mandil en la escuela lo piden un buen ese tipo de cosillas y sobre todo también las maestras es kawai y es el plástico es grueso no es delgado ay qué bonito está no se les va a romper rápido rápido viene con sus protectores de manga para que no se ensucien los pequeños así ¿ese qué precio? y este tiene un costo de 58 pesos 58 pesos ahí chequenlo 58 pesos las dos mangas y el mandil correcto 58 pesos y lo tenemos también en azul lo tenemos también en azul para los pequeños de la casa para niño y para niña es el mismo diseño solamente cambia en color está en 58 pesitas 58 también no se va la regla kawai que está súper padre súper divertida la reglita kawai esta se abre así la regla mágica kawai está buenísima tiene un costo de 8 pesos 8 pesos 8 pesos está muy bonita viene en 4 colores verde amarillo rosa y azul en 8 pesos también trae figuras geométricas para apoyar al pequeño que en casa viene de las mascotas de BTS también es por eso que también el precio no es tan tan barato porque esos monos están como que muy de moda y entonces todo lo de ellos pues sube todo lo de ellos sube como espuma el de el de los BTS les voy a enseñar para que ustedes puedan verlas ahí están ahí están cuál es el precio estimada flor el precio que tienes en ellas 8 pesos 8 pesitos están muy bien estas reglas la verdad he encontrado unas más caras y esta pues es desplegable y trae ahí para que ellos puedan desarrollar su imaginación háganle algún trazo divertido y también trae el cortador de papel por si lo quieren checar y adicional viene BTS que es un personaje emblemático ahorita en la onda de lo kawai y de toda esta papelería que estamos vendiendo vamos a continuar con las toallitas tenemos toallitas para la gente de Guadalajara para los de los equipos de el equipo de las chivas pues bueno esta es una toallita yo me sumo a las chivas para pequeños así para niños como desde 3 a 7 años ok que precio está ahí está cuál es el precio de esta está muy bonita está muy bonita y aparte el precio está súper padrísimo a ver está en sólo 85 pesos ojo 85 pesos esta tenemos del chivas tenemos del barcelona también así como esta tenemos para los fanáticos del fútbol para los fanáticos del fútbol que bonita está esta mercancía que tiene mi amiga Flor Romero en 85 pesos detalles ahí muy bonitos y tenemos también de este que es Iron Man Iron Man tenemos Iron Man también así que viene también con su con su carita en la parte de lo que es la cabeza para los niños vean que bonita está también en 85 pesitos la toallita tenemos también para cuando salgan de bañarse me parece ya no hay de Baby Yoda ajá aquí ahí está bien de Star Wars tengo de Star Wars Baby Yoda ya se me acabó entonces ahorita me quedaría nada más de Star Wars como esta ¿a dónde está Cari mi amor? tenemos también de Star Wars así para el más flaquito de la casa esta es más está bonita esta esta es de Star Wars también está muy bonita como del Stormtrooper el modelito muy muy bonita de Star Wars en 85 pesos 85 85 pesos una ganguilla una ganguilla la toallas para los pequeños 85 pesos tenemos también el vaso mate el vaso mate con champs y con stickers con champs y con stickers en 110 pesos 110 pesos capacidad 1400 mililitros casi un litro y medio casi un litro y medio en 110 pesitos 110 pesos entonces está muy bueno se vende muy bien ese vasito y también les vamos a enseñar este vaso que es este vaso este vaso es un vaso tercero un vaso para té y ustedes tiene un filtro en la parte de adentro tiene un filtro ahí colocas el té ¿no? supongamos como un filtro por si le metes las bolsas de té pues no se te llene tu líquido la tecina el popote viene integrado para que no se pueda salir solamente lo doblas así y se usa así este lo puedes llevar con stickers decorativos como los decoramos así lo puedes llevar así cuesta en 48 pesos 48 pesos capacidad un litro un litro perfecto súper bien está muy bonito este vasito es económico lo puedes adicionar en tu stock también 48 pesos la verdad es que no se me hizo caro está súper bien está accesible para que lo compres lo metas en tu mercancía un buen precio y trae bastante mercancía y bueno ustedes están viendo todo este nuevo review que traemos con ella de Flor Romero ya no habíamos subido videos ella nos dio oportunidad de venir de venir aquí a su negocio donde encuentras un buen de cositas y sorpresas que de verdad mira nos va a mostrar otra para que lo chequen vamos a enseñarles ahorita a todas ustedes las que para las mujeres más que nada también para los hombres porque esto lo requerimos toda la ciudadanía en estos tiempos de inseguridad desgraciadamente y pues es un kit de defensa personal ok este incluye el boxer incluye el boxer de aquílico es que tiene bien bien puntiagudo para no solamente ser vistoso sino que realmente si nos sirva puede le metas el ganchazo ahí y si pica ya me hizo la prueba si pica para pensarla dos veces viene con su jareta viene con su pompón decorativo que no nos sirve para nada pero se ve bonito viene con el con el portagel para que traigan su gel de antibacterial para cuidarse viene con su silbato para que puedan pedir ayuda viene con su destapachelas también viene bien armada este es portanavajas pueden meter una navaja aquí discreta y que no se note viene con el rompevidrios también viene con lámpara también aquí este no no me prende ahí está la lámpara viene con lámpara para poder alumbrar y que la gente a nuestro alrededor note que necesitamos ayuda ayuda y también si no es suficiente pues también trae la sirena para poder llamar la atención de la gente está super potente la sirena puedan apoyarnos si necesitamos ayuda el kit de defensa personal tiene un costo de 150 pesos 150 pesos perfecto bueno chicas para los temas de la inseguridad y tiene muchos colores tiene el rojo rosa azul y es un llavero mega extenso con un buen de propiedades que te van a servir bueno de instrumentitos que te sirven para todo tipo de cosas para destapar tu cerveza por si te quieren agarrar cualquier cosa romper un cristal o salirte entonces este tipo de cositas pues ya se incrementó para las chicas 150 pesos muy económico y completo y basto para todo este tipo de chicas que anda ahora si que solitas o que tiene algún tema de inseguridad pues este te va a servir bastante que más tenemos amiguita tenemos el palillo el tenedorcito kawai que está de super moda no se acaba no se acaba la tendencia del palillo del tenedorcito kawai para la ensalada para la frutita para que los pequeños vean su comida más vistosa tiene un costo de 12 pesos el paquetito con 10 piezas 12 pesos perfecto 12 pesos con 10 piezas vean que bonito viene a ver déjenmele alguna nota ahí está 12 pesitos y 10 piezas estamos hablando de 5 parecitos para que tú le puedas o inclusive en la oficina si te quieres echar una frutita y comer muy ad hoc con el adorno de los palillos te va a servir también 12 pesitos y continuamos con a ver esta es una tetera esta es una tetera de acero inoxidable la parte de adentro es una tetera es de es de este es como de vidrito si es cristal es de vidrio delgado vidrio delgado no es grueso es vidrio delgado viene con su parte de arriba de la tetera con con filtros para que no se les vaya el tecito también en la parte de abajo y viene con su tapita para que pueda salir únicamente el té y está súper barata en sólo 65 pesos 65 pesos 65 65 pesos la tetera muy bien viene muy bonita está en 195 pesos ojo ahí hay un comparativa está un poco más cara que la vas a encontrar muy económica y la tiene en color negro y la tiene en color verde por si gustas por acá de este lado las vas a estar viendo y para que vengas a checar la mercancía con mi amiga Flor Romero bueno pues yo quiero agradecerles que nos hayan dado la oportunidad Flor Romero que nos dejen venir a su negocio muchas gracias amiga otra vez de nuevo subiendo este contenido que Dios los bendiga en muchas ventas en muchas más clientas porque se lo merecen el trato es excepcional como siempre yo estoy muy contento en grabarte todo tu contenido porque eres mi amiga y siempre estás con nosotros apoyándonos gracias amiguita muchísimas gracias nuevamente muchas gracias y no dejen de dar el like suscribirse al canal echarle un ojo al contenido porque a partir de eso pues ya estamos a por llegar a los mil suscriptores gracias y muy bonita tarde a todos